Los cielos se abren porque estás aquí Tu majestad está cubriéndonos Amor en aire que respiro hoy Resplandeciendo en mi vida estás Grande y fuerte eres tú, santo hermoso salvador Loca y libertador, por tu sangre tengo relación Grande y fuerte eres tú, santo hermoso salvador Loca y libertador, por tu malo que soy Los cielos se abren porque estás aquí Tu majestad está cubriéndonos Tu amor en el aire que respiro hoy Resplandeciendo en mi vida estás Grande y fuerte eres tú, santo hermoso salvador Loca y libertador, por tu sangre tengo relación Grande y fuerte eres tú, santo hermoso salvador Loca y libertador, por tu malo que soy Grande y fuerte eres tú, santo hermoso salvador Loca y libertador, por tu sangre tengo relación Grande y fuerte eres tú, santo hermoso salvador Loca y libertador, por tu malo que soy Hueso salvador, por tu sangre tengo relación Gracias por ver el video.